¡Quiero vivir! ¡Nos vemos muerte! Existimos en un mundo donde el sexo masculino se ha acostumbrado a sentirse poderoso y a sentirse superior. Llevan su furia a las calles de México. Queremos justicia, queremos respeto. Es lo único que pedimos. Que nos hagan cumplir nuestros derechos, como debe de ser. Que dejen de matarnos, que dejen de oprimirnos. Cientos de nombres de mujeres asesinadas. Se tiene que caer el Estado patriarcal. Una ola verde se extiende por Latinoamérica. ¡Estamos en tiempo! Las mujeres quieren la revolución y decidir por sí mismas sobre sus cuerpos y sus vidas. Y creo que también es importante como mensaje a la región, ¿no? En un momento donde, digamos, hay una ofensiva conservadora muy fuerte en la región. Sus opositores también se movilizan. Se han unido iglesias y ultraconservadores. Es una lucha por los derechos de las mujeres. ¡Viva, nos queremos! Quieren cambiar el mundo. Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020. Decenas de miles de personas quieren dar su apoyo mientras el Senado argentino toma una decisión histórica. El aborto podría ser despenalizado. Normalmente estoy muy emocionada. O sea, no podemos dormir desde ayer. Hay una energía de una cantidad de iniciativas y de cosas que se vienen preparando. Y la sensación de que estamos haciendo historia, de que esto va a cambiar la vida de todos. Las mujeres luchan desde hace 30 años por la legalización en Argentina. El pañuelo verde se ha convertido en el símbolo del movimiento. Hasta el momento, con muy pocas excepciones, el aborto sigue siendo un delito penal. Las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos ilegales, a veces peligrosos. El tema tiene una gran fuerza simbólica. Porque significa la autonomía sobre el propio cuerpo. Significa la autonomía sobre los proyectos vitales. Y poder decidir sobre esos proyectos vitales. Significa la capacidad de quitar la maternidad como mandato patriarcal. Es decir, es algo que está al centro del orden político. Que se hace con los cuerpos gestantes, con las personas gestantes. El debate es transmitido en directo. La decisión llega de madrugada. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos. Es un golpe de liberación. No más abortos ilegales. No más riesgos a la vida. El pañuelo verde se extendió desde Argentina a toda Latinoamérica. Una ola verde como símbolo de un nuevo movimiento feminista. Hay algo que tiene la posibilidad de abortar. El derecho a tener la posibilidad de elegir. La posibilidad de elegir es la posibilidad de hacerse la pregunta. ¿Quiero ser madre o no quiero ser madre? Esa posibilidad de la pregunta es transformadora de por sí. Si es un destino. Si es un destino biológico. O es un destino cultural o solamente podemos, incluso cuando quedamos embarazadas, sí o sí tenemos que tenerlo, no hay elección. Si observamos a la región en general, actualmente el aborto es legal solo en unos pocos países pequeños, como Uruguay, Guayana, Cuba y partes de México. Argentina es el primer país grande que toma la delantera. En febrero de 2022, Colombia legaliza el aborto. Pero en otras partes de la región siguen vigentes prohibiciones estrictas. El aborto criminaliza a las mujeres y pueden ir a prisión. En El Salvador y otros países de Latinoamérica asumieron un pañuelo verde también como símbolo de la lucha. En Ecuador, en República Dominicana, se está tratando de modificar esas leyes tan restrictivas. Sobre todo en El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras. En otras partes donde ni siquiera es legal cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación o malformación fetal grave. Creo que tenemos algunos países acá en Latinoamérica con la legislación vinculada al aborto más restrictivas. A partir de ahora, el aborto es legal en Argentina. Pero sigue siendo difícil porque siempre lo ha sido. Tucumán, una provincia del norte, en la patria del Papa, en teoría rige la separación entre la Iglesia y el Estado. Aquí los conceptos morales archiconservadores están especialmente arraigados, dice la ginecóloga Cecilia Ousset. Un ejemplo, antes de la legalización, el aborto solo estaba permitido en muy pocos casos, por ejemplo, tras una violación. En Tucumán, una niña de 11 años quedó embarazada a raíz de una violación. Por acá era la manifestación, ¿no? Y nosotros entramos por allá, que está cerrado de noche. Aunque en este caso un aborto habría sido legal, los médicos rechazaron la intervención. Esa es la entrada principal. Ahí estaban haciendo la manifestación las personas que no querían que hagamos la interrupción legal del embarazo de Lucía. Había una misa, rezos, había un cura, un capellán que quiso entrar al quirófano después. Y no se lo permitimos. Solo Ousset y un colega estuvieron dispuestos a interrumpir el embarazo. No querían ir presos y estaba por encima el temor, diría yo, que estaba por encima del temor de ellos, que el sufrimiento y la tortura que estaba teniendo esta nena. Eso para mí ha sido muy violento, muy impactante. Nunca me había pasado, llevo 21 años de profesión, nunca me había pasado que alguien se niegue a darme anestesia o a colaborar en su rol de personal de la salud, ¿no? Nunca me había pasado. Ha sido lo más violento. Las niñas no son madres, dice en la pared. Pero no es así porque en muchas provincias de Argentina el aborto sigue siendo un tabú. Y miles de mujeres mueren por abortos ilegales. El gobierno elegido en 2019 quiere cambiar esto. Argentina, como la mayoría de los países del mundo que no tenían estas leyes, teníamos una cantidad importante de mujeres muertas producto de los abortos clandestinos. Y parte de lo que nosotras decimos es, hoy por hoy podemos tener la certeza de que ninguna mujer se muere por aborto. Fue principalmente la presión en las calles lo que hizo que la discusión llegara al Parlamento. La erupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Y con la articulación política más el movimiento de mujeres, alcanzamos el 30 de diciembre la excelente noticia de haber aprobado la ley del aborto legal seguro y gratuito. El gobierno de izquierda cumple con su promesa electoral. Ahora en Argentina el embarazo puede interrumpirse legalmente y sin costo hasta la semana 14. Cuando en el Código Penal en Argentina se puso como un delito el aborto fue en 1921. En 1921 las mujeres no votábamos ni éramos elegidas. Quiere decir que los varones de la Argentina votaron a representantes varones que decidieron que hacíamos las mujeres con nuestros cuerpos y que estaba prohibido para las mujeres en nuestros cuerpos. El tema divide al país en dos bandos. Los opositores al aborto reclaman los colores nacionales para su causa en las manifestaciones. Los cristianos extremistas se mezclan con las fuerzas conservadoras. Para ellos el aborto es un asesinato en masa de inocentes. La lucha por la ley siempre ha sido una lucha por la movilización. Sí, yo creo que es muy importante Argentina, habiendo consagrado este derecho, justamente como decíamos, como efecto de una movilización callejera enorme, como efecto de un protagonismo del movimiento feminista. El éxito en Argentina es alentador para las mujeres de toda Latinoamérica. Como en México, aquí las mujeres también luchan por sus derechos y por sus vidas. En México, cada día son asesinadas unas 10 mujeres. Ciudad de México, el Día Internacional de la Mujer. Miles de mujeres jóvenes llevan a la calle su rabia, impotencia y desesperación. ¡No hay eso que lo dije ayer! Son esas diferencias las que luego necesitan. ¡No hay una actitud por la que te lo hago! ¡Tiene mucho miedo! ¡Estamos cansadas de que nos dé miedo salir! ¡Ya estamos hartas! ¡Estamos hartas! ¡Hartas! Exigen justicia y una vida sin miedo. Adoptaron el pañuelo verde de Argentina como símbolo. Las mujeres mexicanas luchan contra el sexismo y las agresiones cotidianas y contra las estructuras en las que los hombres tienen la última palabra, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en la familia. Encapuchada, Anne, se siente inmune a la mirada taxativa masculina. Es una especie de armadura para este día. Ser mujer en México es una lucha constante. Significa sobrevivir. Significa tener que enfrentarte a sobrevivir todos los días, no importa de dónde seamos, siempre estamos en peligro. Salir a la tienda puede ser un día para sobrevivir para nosotras. Se las identifica por las orejas de gato. El grupo se hace llamar michis, gatitas. Hoy la calle les pertenece a ellas y no a los machos. El fenómeno machismo es algo muy profundamente arraigado en el país, en nuestro país, en México, ¿no? Cómo se les ve a las mujeres como propiedad, como algo que me hace más hombre, como algo que es mío. Te quiero tanto que mejor te mato antes de que te comparta con otra persona, ¿no? Y todo se formula a través del amor, ¿no? A través de mucho del celos y todo. Ahora, creo que nos falta un gran camino de recorrer. Los hombres aprendemos en este sistema de género que vivimos tradicional que las mujeres están para servir, atenderme o cuidarme y que deberían hacerlo de manera alegre, bien, grata, ¿no? Y entonces cualquier expectativa que no se cumpla con esto en la vida cotidiana puede ser sancionada. El grupo avanza hacia la sede de gobierno. Es un juego del gato y el ratón con la policía. El gobierno ha acercado el Palacio Nacional. Así que las mujeres han escrito en él los nombres de las mujeres asesinadas. Un recordatorio para el gobierno que conmemora a las numerosas mujeres mexicanas. El presidente nos asesina también. El presidente nos asesina haciendo caso omiso a las denuncias que ponemos, cuando nos bloquean, cuando nos disparan. Hay compas que han tenido que pasar incluso persecuciones. Nos imputan delitos solo por marchar para sobrevivir. Más del 90% de los delincuentes violentos en México no reciben castigo. El presidente López Obrador suele restar la importancia a los abusos contra las mujeres, pero denuncia sus pintadas. La vez pasada tiraron bombas, explosivos, a la puerta del Palacio. Y no es solo afectar ese inmueble histórico, es también causar daño a personas. México es un país marcado por la violencia. Las guerras por las drogas y la criminalidad se cobran miles de víctimas cada año, al igual que la cultura machista. Estadísticamente, a diario son asesinadas 10 mujeres. Parte de esta cifra son feminicidios, asesinatos de mujeres debido a su género. El autor a menudo proviene del entorno cercano. Un suburbio de la metrópoli de la Ciudad de México. Lourdes García busca aquí a su hija desaparecida, Norma Dianey. Son tres años, cinco meses. Entonces, salió un día normal a trabajar. La despedí, le di su bendición, la abracé. ¿Quién iba a creer que ese era el último beso, el último abrazo? Dos hombres confesaron el asesinato de Norma. Pero el cuerpo de la joven nunca fue encontrado. Nunca hubo un juicio. Lourdes cuenta que las autoridades quieren cerrar el caso. Hasta que yo tenga el cuerpo de mi hija en mis brazos, podré decir que sí, que ya está muerta. Pero mientras no, voy a seguir de pie, voy a seguir luchando. Ella siempre me decía, mami, tú eres mi guerrera, tú eres mi luchona. Mami, somos las tres mosqueteras, todas para una y una para todas. Y esas palabras siempre, siempre las llevo en mi mente. Y creo que por ella y por mis otras hijas estoy de pie. Y voy con todo y contra todo. Lourdes García hace tiempo que perdió la confianza en la policía y en la justicia. Dice que debido a la inactividad de las autoridades, ella misma recopiló información y se la entregó al Poder Judicial. Ese día, las autoridades tampoco tienen información nueva para Lourdes. Con esta son 20 veces que he venido. Desde hace tres años, cinco meses. Lourdes García pronto sospechó del novio de su hija. Pero a nadie le interesó. Él a un amigo le comenta que él se dedica a enganchar chicas y que le pagan una lana. Yo se lo comenté al fiscal y me dijo, es que nosotros queremos pruebas, no palabras. Pues entonces pónganse a trabajar. Yo toda esta documentación, yo todo este trabajo, yo lo he hecho. A tres años, cinco meses, no soy abogada, no soy experta. Pero la vida te enseña a ser cabrona por encontrar a tu hija. Vemos como los aparatos de procuración de justicia son indolentes y a la vez no tienen la debida eficacia para poder atender cada caso. De un 100% de situaciones de violencia, el 98.5 o algo así, quedan impunes. Entonces, esa impunidad sumada a la indolencia, más esta cultura de género, que no permite que nosotros los hombres asumamos una responsabilidad activa en el sentido de, más allá de pensar el cambio, hay que actuarlo, pues genera todo este sistema opresivo. Hace poco, cuando asesinaron hace unos años a una mujer, lesbí, en el campus de la Universidad Nacional aquí en México, desde el Twitter, la cuenta de Twitter oficial de la Procuraduría Ciudadana, empezaron a enviar mensajes y a decir, bueno, sí la asesinaron, pero nuestra investigación inicial está mostrando que lesbí fue una chica que frecuentaba mucho fiestas, estaba consumiendo mucho alcohol, y esas son cosas totalmente irrelevantes. O sea, una mujer perdió la vida. Ponte a investigar, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a resolver este caso? Lesbí fue encontrada muerta en esta cabina telefónica en el campus. Según los investigadores, aquí Lesbí se quitó la vida. Su madre nunca creyó esto, y tampoco su abogada. Hoy puedo venir aquí gracias a que ha habido un trabajo de acompañamiento muy grande por parte de las estudiantes y de las mujeres más jóvenes que desde el primer momento estuvieron aquí dándole voz a Lesbí, diciendo no fue suicidio, fue feminicidio, diciendo no nos importa si es universitaria o no es universitaria. El hecho es que su cuerpo sin vida fue encontrado aquí y tiene rasgos de violencia. Sayuri Herrera, abogada de la madre de Lesbí, descubrió la negligencia de los investigadores. Lesbí fue asesinada por su pareja cuando tenía 22 años. Los peritos que afirmaban que Lesbí se había suicidado, que ella había venido aquí a la caseta telefónica y que había colocado sobre su cuello un cable de teléfono y se había dejado deslizar, esos peritos no vinieron aquí. Ellos no hicieron esa prueba ni con un maniquí, ni con otros mecanismos, ni tenían considerado peso y talla de Lesbí, ni peso y talla de su agresor. Entonces solo imaginaron cómo pudieron haber pasado las cosas. Eso no es método científico. El caso de Lesbí causó indignación porque algunas autoridades actuaron como si la propia Lesbí fuera la culpable de su muerte. Al final, el autor fue condenado a 45 años de prisión. Que era una joven que no tenía un proyecto de vida, que incluso se decía que era consumidora de sustancias psicoadictivas, una serie de prejuicios y estereotipos de mentiras que enlodan su memoria y que la sociedad lo toma como un deslinde institucional que busca justificar la muerte violenta de Lesbí y normalizar las violencias y decirle a la sociedad que es una muerte por la que no vale la pena preguntar. Después de este caso, el gobierno y la justicia se ven obligados a reaccionar. Se crea una fiscalía para casos de feminicidio. Sayuri, la abogada de la madre de Lesbí, es nombrada jefa. Ahora ella es la encargada de los femicidios en la Ciudad de México. La fiscal general emite una disculpa pública. Estamos frente a un crimen mal investigado, una carpeta mal integrada y un caso mal presentado ante los jueces. Un crimen que estuvo a punto de quedar impune, un crimen que ocurre en un entorno de violencia hacia las mujeres, que nos criminaliza y nos acosa en las calles, los centros de trabajo y en nuestras escuelas. Su fiscalía ahora tiene cuatro veces más investigadores a cargo de feminicidios que antes. Pero también se acumulan los casos. El caso que les decía que es un solo caso. ¿Todo este papel? Todo. Todo, todo, todo. Sin embargo, estas instituciones no es suficiente solo crearlas. Un poco cuando te acercas, mueves la cortina y empiezas a ver son instituciones, son castillos de arena. No hay nada detrás, son tan débiles, no tienen ni recursos, no tienen ni personal, están débiles institucionalmente, no están en ningún lugar en la ley. Así como se crearon, si mañana no hay voluntad política, pueden así de fácil desaparecerlos. Hay una gran desconfianza hacia el Estado mexicano. Las jóvenes prefieren confiar en sus amigos y en sus redes. Un encuentro con Anne en una casa ocupada. Las michis, las gatitas, también acompañan a las mujeres que quieren abortar con medicamentos. En México, los abortos solo son legales en algunas partes del país. Me gustan mucho los gatos. Y la segunda es que buscamos también como un algo que pudiera acercar como a las mujeres a que no fuera un tema tan serio, ¿no? O sea, es serio en torno a que debe ser legal, a que debemos cuidarnos y todo, pero quitar como esta seriedad impuesta de que es malo, de que nos tienen que juzgar. Entonces también era como relajar el asunto. Las michis proporcionan los medicamentos necesarios y acompañan a las mujeres durante el aborto. En Instagram informan también sobre los anticonceptivos, a los que muchas no tienen acceso. Al menos tres de las cinco chicas que atiendo diariamente son violentadas por su pareja. Y pues sí, eso se une a la falta de educación sexual. Pero también es por una situación de violencia extrema contra las mujeres. Las mujeres abortan por... Siempre su historia trae una historia de violencia atrás. A Anne también quedó embarazada a los 16 años después de haber sido violada. En la capital era posible abortar, pero nadie la preparó para lo que estaba por venir. No te informan, no te dan la información suficiente para saber que vas a tener síntomas secundarios, para saber cómo se ve, lo que vas a expulsar, cómo lo vas a expulsar, si vas a sangrar. No había nada de información. Y llega una mujer, justamente a salvarme. Le cuento a una de mis amigas qué es lo que estoy pasando, qué es lo que estoy viviendo, porque ya no sabía a quién recurrir. Y ella llama a una acompañanta. Yo no sabía ni siquiera qué significaba ni que existían estas mujeres que hacían esta labor. Ella llega y se queda tres días conmigo, ¿no? Y fue una sensación de tranquilidad. Y me doy cuenta también de que no soy la única chica que ha pasado por esto. Ni una más. Nadie debería pasar por lo que ella vivió. Son heridas que ella lleva en su cuerpo como símbolo. Maltrato, violación, miradas irrespetuosas, desigualdad, ataduras de las que quieren librarse. Me retumban en el interior. Me persigan para siempre. Ya no hay sueños en día. Solo huellas y heridas. Lloro bajo el cielo rojo. Ya no hay sueños en día. Solo huellas y heridas. Lloro bajo el cielo rojo. 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 Es una lucha común de todas las mujeres. Yo creo que las compas argentinas son una esperanza bien cañona, no solo para México, sino para toda Latinoamérica, porque pudimos ver cómo sí la unión de todas esas mujeres puede hacer algo. Puede cambiar el rumbo y las cosas y que la presión tiene que seguir. Sin embargo, mientras Argentina toma la delantera en el continente, las fuerzas conservadoras quieren retroceder en el tiempo. Brasil sigue siendo el país católico más grande de Sudamérica. Pero en Sao Paulo, la metrópolis económica, la competencia se extiende. Las iglesias evangélicas pentecostales construyen megatemplos en medio de la ciudad, una demostración de poder. Servicio religioso en una iglesia recién inaugurada cerca de Sao Paulo. El líder de esta mega iglesia, Silas Malafaya, ha venido en persona. Es uno de los evangélicos más ricos de Brasil. Una estrella con nueve millones de seguidores en redes sociales y estrechamente ligado a Bolsonaro. Explica las historias de la Biblia a su manera. Por ejemplo, sobre la prostituta Rahab. Y ahora, para chocar más. Rahab, en Mateos 1, 3, pertene a la genealogía de Cristo. Brasil es una tierra muy fértil. Es un país abierto a los evangélicos. Muy, muy abierto. Brasil es una tierra fértil porque es extremadamente desigual. Barrios pobres junto a apartamentos de lujo. Como el Estado no se ocupa de los ciudadanos, lo hacen las iglesias. Están en todos lados. Prometen progreso social a los que son trabajadores, siempre que se adhieran a los preceptos morales de los evangélicos. Malafaya se ve a sí mismo en una guerra cultural. Los ideólogos de izquierda y los de género quieren disolver el orden establecido por Dios. En la sociedad occidental, la familia, el matrimonio, son la base de los valores cristianos. Hay un intento de cambiar eso. La verdad es que la izquierda quiere cambiar eso. No nosotros, los evangélicos. Sino la izquierda, con su marxismo cultural. Se han dado cuenta de que las armas no funcionan. Así que están probando el poder de la educación. Dicen, destruiremos la familia patriarcal. Es la máxima autoridad y baluarte de la autoridad de la sociedad. Eso es lo que está hoy en juego. Vamos a recibir al presidente del Brasil. La familia patriarcal con el hombre a la cabeza es la doctrina del machismo brasileño. Casi nadie lo encarna como Bolsonaro y Malafaya le respalda plenamente. Él combina dos cosas. La agenda moral y los temas importantes del país. Lucha contra la corrupción, el crimen y la agenda moral. Bolsonaro está en contra del aborto. Él representa la agenda moral que nosotros defendemos. En las afueras de Sao Paulo, la organización UPM atiende a víctimas de violencia doméstica. Según cifras oficiales, en 2020, cerca de 3.900 mujeres fueron asesinadas en Brasil. Durante mucho tiempo, el problema fue considerado un asunto privado, dice la abogada Erika Bueno. Las mujeres apenas hablaban de ello por vergüenza. Ahora la extrema derecha está gobernando con la bendición de los evangélicos, lo que dificulta las cosas para las feministas en Brasil. Hay un retroceso total porque la mentalidad de ellos es medieval. Las mujeres también quieren estar en ámbitos donde hay poder. Y las mujeres quieren tener autonomía sobre sus propios cuerpos. y ellos lo reprimen diciendo cómo debemos comportarnos, cómo debemos vestirnos, cuáles son nuestros valores, con quién tener una relación. Quieren limitarnos por completo y nosotras ya no queremos eso. Cristiani acude para pedir asesoramiento. sobrevivió al ataque de su marido. Él le disparó en la cara. Desde entonces, la mitad de su rostro está paralizado. A la abogada le espanta que el gobierno haya facilitado la posesión de armas. En su opinión, para el gobierno la política de mujeres carece de importancia. es grave. Cada día que pasa, cada mes, tenemos información que otra institución ha reducido su equipo o ha cerrado. y sabemos que la violencia contra la mujer ha aumentado con la liberalización de la ley de armas. Sabíamos que si se liberaban las armas, el objetivo principal serían las mujeres. De regreso en el norte de Argentina, en la provincia de Tucumán. Han pasado seis meses desde que se legalizó el aborto. De repente, las mujeres más pobres de la zona pudieron al menos en teoría ir al médico si no querían tener un hijo. Acá, en esta maicha, en esta montaña, significa muerte. Porque no hay, si vos no tenés la opción, si te niegan todas las opciones, vos vas y haces lo que podés. Y empezamos con perchas y perejiles y volvemos a viejas prácticas que han matado a tantas compas. Ya antes de la entrada en vigor de la ley, ambas acompañaban a mujeres que querían abortar. Ahora ya no tienen que trabajar en la clandestinidad, sino que pueden asesorar a mujeres de manera oficial. Pero la resistencia es enorme incluso después de la legalización. La resistencia Sabíamos que con la aprobación de la ley acá iba a ser difícil. Quizás en todo el país, yo puedo hablar de la realidad que estamos viviendo acá en el noroeste argentino y en particular en Tucumán. Sabíamos que venía otra lucha, que nos sigue otra lucha porque en el caso de la provincia de Tucumán fue declarada provincia provida, es decir, en contra del aborto. El aborto sigue siendo tabú, incluso en los hospitales, dicen, así que las mujeres siguen acudiendo a ellas. Aún queda mucho por hacer en Tucumán para la implementación práctica de la ley porque los médicos pueden continuar negándose a realizar abortos por motivos de conciencia y la ginecóloga Gisela Reinaga dice que aquí son mayoría. En mi hospital nosotros trabajamos 30 médicos, es una maternidad, de las cuales digamos tenemos 27 médicos que son objetores de conciencia frente a esta ley, solamente tres que no lo son. Entonces, viendo solamente este hecho numérico, podrás ver que la gran mayoría en esta provincia no está de acuerdo con esta ley de aborto. Es una nueva etapa en la lucha por el aborto legal. En Tucumán, el consultorio de Cecilia Ousset se convirtió en punto de referencia para quien busque informarse. El silencio sobre los abortos, las intervenciones clandestinas, la criminalización, todo eso ha dejado heridas emocionales. La ley de interrupción voluntaria del embarazo cambió por lo menos a mi forma de ver el empoderamiento de la mujer, o sea, cómo pedir un aborto. Se sigue pidiendo el aborto pero desde otro punto, ¿no? Una mujer que sabe que la respalda la ley, que sabe que no puede ir presa, que sabe que está apoyada por el Estado, es diferente cómo va a pedir un aborto legal, seguro y gratuito en buenas condiciones sanitarias, o sea, sabe que no se va a morir porque la va a atender un médico o una médica y eso cambia radicalmente la vida. Buenos Aires, capital de Argentina, cuna de la ola feminista. Verónica Gago y las demás todavía tienen muchos asuntos por resolver. Violencia contra las personas trans, nuevas regulaciones de cuotas. Ahora la presión debe continuar. El poder de las mujeres siempre se ha visto en la fuerza de las calles y no quieren dar ni un paso atrás. ¡Estamos en tiempo de revolución! ¡Estamos en tiempo de revolución! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!